Periodistas y comunicadores sociales, hombres y mujeres de nuestra amada patria. Aquerió la historia que hoy día, en un local muy modesto y estrecho, pero grande en cariño, se nos haya delegado esta enorme responsabilidad. El fonavista del Perú, que debe tener como su propósito por la peruanidad, y que queremos hacer el gobierno más decente, más honesto de la historia de la patria, llevando el espíritu de Miguel Grau y Seminario en Puntangamos, llevando el espíritu de Francisco Boloñesi en el cuarto de la respuesta, el de José Gálvez en el combate del 2 de mayo, y de todos los hombres y mujeres del Perú, nuestros amados padres y ascendientes, nuestros hijos y los que vendrán. Haremos el gobierno más decente de la historia. Hoy día partimos de 0%, escriban periodistas, 0%, pero verán en la historia que los días siguientes no va a ser así. Yo sé hablar en público, pero también sé hacer obras, y las obras, dice la Biblia, tienen que ser acompañadas del discurso, porque en el principio fue el verbo, y el verbo se hace carne, se hace obra. La única bandera que tenemos es la de la patria amada, la bandera del Perú, la más linda de todas las banderas. Desarrollaremos industria, agricultura, comercio, protección del medio ambiente, en materia política, una filosofía humanista, una verdadera social democracia latinoamericana, porque Europa ha solucionado los problemas fundamentales, América Latina no. Vamos a hacer que los únicos privilegiados en esa sociedad de justicia y de dignidad humana sean los niños y los ancianos. Velaremos por la salud, nutrición, educación y trabajo, y sobre todo la protección del medio ambiente. Un Perú que incluya, no que excluya. Un Perú que integre, no que marquine. El Perú amado. ¿Desde cuándo hago política? Yo desde, Vargas Llosa dice don Mario, orgullo del Perú y de San Marco, como dice el lema hoy día, nuestro premio Nobel, que comenzó a leer de cuatro años. Yo, amigos, de cuatro años en mi Trujillo natal y en el moche en que me crié, ya escuché de política, llamé al Perú, y la única bandera, la bandera del Perú, el himno, y esa famosa frase de yo quiero cuando me muera, compatria pero sin amo, tener en mi losa en Trujillo un ramo de flores de una bandera. No defraudar este... Y van a ver ustedes que hoy día nadie nos da bola. Hoy día no estamos ni en cero por ciento, pero yo les aseguro que en el futuro no vamos jamás a pagar una encuesta, pero estoy seguro que en el futuro el pueblo nos va a instalar en su corazón y luego nos pondrá, aunque sea en un cero punto por ciento uno en las encuestas. Y sepan ustedes que conozco la realidad nacional y conozco la realidad mundial, no totalmente porque Platón dice que solo sé que nada sé. Nunca se termina de saber. Quiero decir con Ignacio Lula da Silva, yo quiero demostrar lo mismo que dijo Lula tres meses antes de hoy día, hace tres meses, cuando le preguntaron que ya iba a dejar el gobierno, dijo, yo he demostrado una sola cosa a Brasil. Y quiero devolverle, le he devuelto la autoestima al pueblo braquileño. Yo quiero desarrollar la autoestima y la identidad nacional, que como ha dicho Mario Vargas Llosa, no tiene una sola, no varias identidades, pero a partir del Perú pre-Inca e Inca, del Ayu pero cibernético, y de lo mejor, el Perú eterno, el Perú de siempre, rejuvenecido y dinámico a tono con el siglo XXI. Haremos lo mejor. Y respeto a todos los otros candidatos y candidatas. Nadie puede estar vetado en el Perú. La palabra veto no puede existir en ningún diccionario.